Las redes sociales lloran la pérdida de Thalía Joy Castellano, la risueña niña de 14 años que contaba sus trucos de belleza en internet y explicaba cómo afrontaba el doble cáncer que padecía. Su página de Facebook dio a conocer la triste noticia. Con mucho dolor os comunicamos que Thalía ha obtenido sus alas de ángel a las 11 y 22 de la mañana. Por favor, elevad su bella alma, su preciosa luz al cielo y enviad vuestro amor y plegarías a la familia en estos momentos difíciles. La sonrisa de Thalía Joy Castellano sedujo a miles de internautas que visualizaron los casi 150 vídeos que la adolescente colgó en su perfil de YouTube. La adolescente luchó contra su enfermedad desde el 2007 pero apostó por no encerrarse y mostrarle al mundo que se puede estar guapa aunque no se tenga pelo. En sus vídeos la joven da consejos a otras chicas para aprender a maquillarse e hidratarse el rostro. Además, Thalía no tenía tapujos al hablar de su enfermedad y explicar a los internautas cuáles son los dos tipos de cáncer que padecía y las dificultades para superarlos.